¿Podrán saludarme y enviarme un beso para mostrarle el video a mi abuela para que conozca a mi crush? Sí. ¡David, besito! ¡Mi novio precioso! Señor, qué suerte tienen algunos. Todo para que la abuela se sienta orgullosa, Shad. Le va a dar un infalso a la vieja. ¡No! ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene, Davi? Shad, voy a la cárcel. Un tercio 90, bonus 18, ilegalísimo. ¡Oh, sí, mi... ¡Qué hay! Un tercio 10, bonus 2, tengo 13 añitos. Como tú. ¡Oh, la madre! ¡Ya voy a la cárcel!